Buscaste mi imperio Conoces como soy Todo sabes de mi Tu voz quiero seguir Esperaste por mi Por ti quiero vivir Tu amor me alcanzó Me alcanzó No tengo a donde ir No tengo a donde ir Tu amor me alcanzó Me alcanzó Te doy mi corazón Te doy mi corazón Cuando debo el sol Y pierdo el control Nunca te rindiste Tu amor me envolví Veniste a salvarme Mi razón de existir Tu amor me alcanzó No tengo a donde ir No tengo a donde ir No tengo a donde ir Tu amor me alcanzó Me alcanzó Te doy mi corazón Te doy mi corazón No puedo escapar No puedo escapar No puedo escapar De tu infinito amor Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Me alcanzó Me alcanzó Te doy mi corazón No tengo a donde ir No tengo a donde ir Tu amor me alcanzó Me alcanzó Me alcanzó Te doy mi corazón, te doy mi corazón